¡Vamos! 2 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias, Johnny! ¡Gracias! ¡Gracias, Johnny! ¡Ah, Johnny! No, 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 no Pero es para que vean lo que hagan, entonces Ahí viene mi papá Ah, a mí, se te quito por favor Le cago ahí el bolso Ma'am? Si La hermosa La hermosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, que voy a estar esperando por el otro lado! ¡Estoy hítero! ¡Estoy hítero! ¡Si no lo hace, no lo quiere porque está poniendo la primera avanza difícil! ¡Cecchia! ¡Gracias! 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 ¿Qué te di? ¡Tú no estás sacando, güey! ¡Gracias! ¡Ahí estoy para llevarlo! ¡Gracias! 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 ¡Name! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste? 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 ¿Es que no se lo dice? ¿Viste? ¿Viste? Ok 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 ¿Se queda ahora? ¿Ese iba a llevar en la...? ¿Se queda ahora? Ok ¿Ya no? ¿Sabes por qué? Porque hay gente en segunda ¿Viste? Fíjate en la tercera ¿Viste? To one, one ¿Viste? ¿Viste? Uno ¿Sabes? ¡Gracias!